Buenas de nuevo amigos, me alegra pues otra vez estar con vosotros. A continuación vamos a hacer una nueva serie de vídeos, en esta nueva serie de vídeos hablaremos una vez más de los códigos de averías de las calderas, fijaros a lo largo del tiempo pues he ido recopilando una gran base de datos en la cual pues tengo la mayoría de los códigos de averías gracias a vosotros a los que me habéis hecho llegar de alguna manera y pues quiero compartirlos una vez más con vosotros. Cómo funcionará la siguiente serie de vídeos, pues será oral, no vamos a andar escribiendo ni solamente pues prestar atención, escuchar como voy diciendo yo el código y a lo que puede aludir, recordamos que siempre los códigos de averías son orientativos. Voy a ir citando, trataré de vocalizar de la mejor manera posible para que me entendáis y así pues hacerlos más ágiles, no ir viendo código por código en la pantalla solamente con que veáis el enunciado del vídeo y escuchéis un poquito pues ya sabréis el problema que probablemente tengáis en vuestra caldera. Vamos a hablar de códigos de averías, una vez más pues de una marca muy conocida aquí en España por todos nosotros, ROCA, que se fusionó con BASI, llegó a ser BASI ROCA y ahora ya es BASI del grupo BASI, ¿vale? Mirad, el funcionamiento va a ser el siguiente, yo voy a decir la marca, la acabo de decir, el modelo o varios modelos de esa marca y en orden pues el código al que alude. Por ejemplo, aquí tengo un orden, NR, pues diré primeramente de NR el código, después de RS, Sara, Nora y Victoria 20 que sabemos que esos son comunes y luego hablaré de Laura. En la Laura y en la NR normalmente siempre son el mismo código de averías y que alude al mismo fallo, ¿vale? Pues dicho esto, comienzo a citar los diferentes códigos de averías. Fijaros, como decía, en primer lugar, NR, pues tenemos el 01, que esto recordamos que era, en la Laura, era la sonda de ACS. Podríamos tener algún problema, que a lo mejor nos hubiera goteado el intercambiador, se hubiera mojado, se hubiera cortocircuitado, ¿vale? En la Victoria, recordáis, en la 20, tanto atmosférica como estanca, pues y en la Nora, en la RS y en la Sara, era el 4090. El de calefacción, pasamos a decirlo ahora, la sonda de calefacción, en NR02, 5090, RS, Sara, Nora, Victoria 20 y 02 también en Laura. Recordamos, también haremos alusión a códigos, en algunas calderas ese código no existe, porque, por ejemplo, vamos a hablar el de falta de presión. Recordamos, si purgábamos y no se nos olvidaba meter agua a la caldera, ¿qué pasaba? Pues nos actuaba el sensor de presión. Claro, hay calderas que llevan este elemento y calderas que no. Entonces, por ejemplo, fijaros, el sensor de presión en la NR, cuando nos fallaba, era el 03, la Laura lo mismo, y 405090 en RS, Sara y en Nora. En victoria no, porque recordamos que este elemento no lo tenía. Seguimos ahora, perdonad, vamos a ver y vamos por el 03, exactamente. El 04, defecto en el relé de llama. Recordamos que había veces que, bueno, tengamos en cuenta que siempre que podamos, reiniciemos la caldera, resetémosla y a lo mejor podemos solucionar el problema. ¿Qué no? Bueno, pues tendríamos que buscarnos la vida o llamar al técnico. En este caso, el defecto en el relé de llama, el 04 en NR y en Laura, y 6090 en RS, Sara, Nora y Victoria 20, era el 6090, como bien estoy diciendo, y es el defecto en el relé de llama. Cuando nos pasaba eso, probablemente tuviésemos que cambiar el cuadro de control porque el relé se había petado. Sigo, 05 en Laura y en NR, esto era el defecto en el circuito de seguridad. O sea, podríamos reiniciar y eliminar este fallo. 40, 6090 en las otras calderas que estamos hablando, RS, Sara, Nora y Victoria. El 06 en la Laura y en la NR, y en RS, Sara, Nora y Victoria, el 50, 6090, esto era el clíson de sobretemperatura, lo que hablábamos en la introducción del vídeo. No vamos a rearmar, o que los hay que rearme automáticos, pero porque hemos tenido esa sobretemperatura. No llega a rearmar y ahora ya está arreglada la caldera. ¿Vale? Seguimos. 07, Laura y en NR, y 40, 50, 60, 90, el clíson de evacuación de humo, de los gases. 08 y 70, 90, solo en RS, recordamos, el fusible de seguridad que pudiera estar abierto. 0, 9, o 40, 70, 90 en RS, Sara, Nora, Victoria. Es fallo de alimentación, ¿no? O falta de gas a las electroválvulas. Las electroválvulas de gas. Seguimos. El 10 en NR y 10 en Laura. Defecto en el relé de seguridad, lo que decíamos antes, el cuadro de control. Y ese, el 50, 70, 90 en RS, Sara, Nora y Victoria. El 11 en NR y en Laura. Y 40, 50, 70, 90. Podría fallarnos el quemador. No está encendiendo la sonda de ionización. Bueno, por ahí van los tiros. 12 en NR y en Laura. Y 60, 70, 90. Recordamos este código que nos daba mucha rabia. El encendido no se efectuaba. ¿Por qué podría ser? Yo la mayoría de las veces de los casos, bueno, podía ser la sonda de ionización. O como norma general, lo que más veces me ha sucedido era que el tren de chispa no funcionaba. En los electrodos se nos había ido. Antiguamente en las otras calderas, cuando no iba el transformador de chispa en el cuadro de control, le podíamos quitar porque estaba en el exterior. Pero aquí es una faena porque tenemos que cambiar el cuadro de control completo. Vamos a por el 13. El 13 en NR en Laura. Y 40, 60, 70, 90. En las otras que hemos hablado, el relé de seguridad. 14 en NR y Laura. Y 50, 60, 70, 90. Bueno, lo que decíamos. Clison de sobretemperatura abierto, pero con la llama. Podemos tratar de reiniciar. 15 en NR y en Laura. El clison de evacuación de humos abierto con la llama. Y el 40, 50, 60, 70, 90. En RS, Sara, Nora y Victoria 20. Estamos acabando. El 16 y 80, 90. Esto recordamos que solamente de las calderas que hemos citado salía en la RS. Era el fusible de seguridad abierto. 17 y 40, 80, 90. Falta de gas en funcionamiento de la caldera. O también pudiera ser que estuviera electrónicamente fallando la caldera. El 19 en NR y en Laura. Pues recordamos que tenía que ver con la presión del presostato. Que era el 40, 50, 80, 90. En RS, Sara, Nora y Victoria. Y vamos a hablar ya del 20. Que tenía que ver con fallo también. En lo que tiene que ver con la presión de humo. En pudiera fallarnos el extractor. Está atascada la chimenea. El mismo Vinturi. Que se derretía de tanto calor. 60, 80, 90. En RS, Sara, Nora y Victoria. ¿Vale? Pues en lo que tiene que ver con estas calderas NR. Había algunos códigos más. Pero bueno, estos son los más importantes. ¿Vale? Espero que de alguna manera os haya gustado este vídeo. Y que os pueda ser útil. Chao.